¿Qué es la decisión? Actualmente las principales empresas del mundo están tomando decisiones. Decisiones impulsadas por datos que determinarán su futuro éxito. ¿Y qué ocurre si no se puede confiar en esos datos? Los datos defectuosos conducen a decisiones inciertas o incluso a no tomar ninguna, destruyendo su valor. Sabemos que la precisión y la consistencia son fundamentales. Pero para tomar decisiones seguras se necesita un elemento esencial. El contexto. Es necesaria la integridad de los datos. Precisely Data Integrity Suite ofrece exactamente eso. Añadiendo valor a cada paso. La precisión y la consistencia proporcionan la base, a través de la integración y la calidad de los datos, que te ayudan a derribar silos y mantener datos frescos. Puedes ver relaciones, patrones y tendencias. Sin embargo, para tomar decisiones realmente seguras se necesita conocer el contexto. Con la inteligencia de localización y el enriquecimiento de datos puedes tener un mayor conocimiento y comprensión. Y hacer que tus datos sean más valiosos. Con conjunto de datos de negocio, de localización y de consumo útiles y valiosos. Construida sobre una tecnología probada en la que confían 12.000 clientes de todo el mundo, Precisely Data Integrity Suite es la subtecnológica totalmente modulable. Elige solo lo que necesitas, sin una gran inversión en la plataforma. Para que puedas confiar en tus datos, detectar oportunidades y tomar decisiones más rápidas, mejores y más seguras. Con integridad de datos, precisión, consistencia y contexto. Precisely Data Integrity Suite